La nueva era digital de la información, AMM Noticias. ¿Qué es el hombro doloroso? El concepto abarca cuadros clínicos como tendinitis del manguito rotador, tendinitis cálcicas, bursitis ubracromial, capsulitis adhesivo retráctil, entre otros. Este dolor suele ser más intenso por la noche, sobre todo al dormir sobre el brazo, y mejora después de moverlo suavemente. En ocasiones, el dolor es tan intenso y agudo que puede sentirse el dolor hasta la zona cervical, brazo y mano. Algunas de las causas son desgaste o inflamación de un músculo o de su tendón, inflamación de la cápsula articular o por una enfermedad del tejido conectivo como la artritis reumatoide. Los síntomas que se presentan pueden ser Dolor en el hombro en la cara lateral que se recorre hasta el brazo Dolor al elevar el brazo por encima de la cabeza Pérdida de la fuerza Atrofia de los músculos que están alrededor del hombro El tratamiento al inicio debe ser el reposo de la articulación, no realizar esfuerzos, pero nunca hay que inmovilizarla. Para evitar el hombro doloroso se deben evitar los siguientes factores Dormir con los brazos por encima de la cabeza Movimientos repetitivos del hombro o codo Cargar grandes cantidades de peso o hacer actividades de hombro por largos tiempos En la nueva normalidad, muévete y cuídate Informo para AMM Noticias, Alma Vázquez